¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Como ya pueden darse cuenta por el título del video, les estoy trayendo el siguiente interactivo del mes que nos dice qué es lo que llega para cada uno de ustedes en el mes de julio. Literalmente julio va a ser un mes que va a estar cargadísimo, cargadísimo de sorpresas. Así que estén muy atentos, justamente la temporada de Cáncer termina, la temporada de Leo empieza, agua y fuego, va a haber mucha energía, bastante interesante, sobre todo porque hay muchas manifestaciones que van a crear movimiento, ¿sí? Así que recuerden por favor que esta es una lectura general, es decir, que es válida para todos los signos, pero como siempre tenemos tres opciones, ¿sí? Así que pueden elegir una sola opción, pueden elegir dos, y si es que quieren ver el video completo, no hay ningún problema. Si es que tal vez eligen dos mazos diferentes, también no hay ningún problema. De la forma en la que sea, en la situación en la que ustedes sienten que les aplica, tómenlo por favor, ¿sí? Nuevamente les repito, es válido para todos los signos, simplemente elijan el signo de que ustedes sean, no importa, elijan el mazo o la piedra o el cuarzo que ustedes más se sientan atraídos, ¿sí? Si es que son los tres, no hay problema, y si desean incluso escuchar toda la lectura antes de poder elegir cuál les resonó más, también no hay ningún problema, ¿sí? Así que vamos a empezar con la primera opción que está ligada al cuarzo turquesa. Recuerden que este cuarzo nos está hablando del contacto directo con Dios, del sentirnos protegidos, del sentirnos, digamos, incluso también bastante claros de mente. Es el tener una claridad en nuestros pensamientos que nos hace que podamos comunicarnos mejor con otras personas e incluso que otras personas se puedan comunicar mejor con nosotros. Chakra garganta tiene mucho que ver con la energía del arcángel Gabriel, que nos habla justamente de la comunicación, del poder comunicar cómo nos sentimos, lo que pensamos, y como dije, que alguien también pueda hacerlo con facilidad con nosotros. La segunda opción está ligada al cuarzo cristal. Este cuarzo nos habla de protección de todo mal, ¿sí? Pero también nos está indicando de una etapa de confort, de calma, de bastante, digamos, de sentirnos a gusto en nuestra vida, ¿sí? El cuarzo cristal también, más que todo, si es que en algunos casos, algunos de ustedes pueden tener niños en casa, eso nos ayuda a protegerlos a ellos, ¿sí? De cualquier energía negativa. Es un cuarzo que nos trae mucha calma cuando lo podemos sostener. Y finalmente, el cuarzo amatista. Hay muchos que se pueden relacionar tal vez con el cuarzo, tal vez les guste más el mazo, no hay ningún problema. Recuerden que el cuarzo amatista nos habla sobre todo de la ley de la atracción, el chakra del tercer ojo, lo que manifestamos con nuestra mente, ¿sí? El color morado, súper importante, puede ser así. Esta también amatista podría ser de esta forma, ¿sí? Hay diferentes, digamos, formas en las que ustedes pueden encontrarlo. Si es que desean adquirir uno, ¿sí? Porque incluso este cuarzo de aquí también es un amatista, aunque no parezca, ¿sí? Solamente que el color es un poco más, más oscuro. Incluso de una forma más como en cristal, ¿no? Así que, cuarzo amatista, ley de la atracción, lo que queremos atraer con nuestra mente, lo que queremos materializar en nuestro presente incluso también. Así que, como ya les dije, nuevamente les repito, en caso no hayan escuchado en algún momento, esta lectura es válida para todos, todos los signos y también, a pesar de que está dirigida al mes de julio, si es que ustedes la encuentran en cualquier otro mes y les resuenan las lecturas, más de una o todas, no sé, tomen muy en cuenta el mensaje, ¿sí? Puede llegar a que sea, puede que la lectura llegue a ser atemporal para algunos también. Así que, vamos a empezar simplemente. Y antes que nada, quería agradecerles a cada uno de ustedes por todo su apoyo constante aquí en el canal. Voy a estar trayendo más contenido y estoy tratando también de cambiar un poco más el diseño, ¿sí? De verdad, muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes por todos sus lindos comentarios, por todo su cariño. A mí me encanta leerlos, de verdad, en los comentarios de todos los signos. Así que, simplemente agradecerles y, ahora sí, vamos a empezar con la primera opción. Recuerden que esta es una lectura general, es decir, que vamos a ver el tema de amor, dinero, trabajo, salud, lo que aparezca, ¿sí? Sea lo que sea que aparezca, lo vamos a estar viendo. Así que, ahora sí, vamos a empezar con el cuarzo turquesa, que es la opción número uno. Muy bien, vamos a empezar con la primera opción, que, recuerden, está relacionado al cuarzo turquesa, ¿sí? Así que, vamos a ver, recuerden, tomen solamente aquellos mensajes que ustedes sienten que les resuena, que es lo que llega para ustedes en el mes de julio. Muy bien. La primera carta que sale es la carta del emperador, el arcano mayor número 4, que nos está hablando de Arias también. Estamos preguntando, ¿qué es lo que llega para ustedes en el mes de julio? Y la primera carta que sale es el emperador. Y tengan muy en cuenta que el emperador nos está indicando una persona que es la correcta para nosotros. Es una persona que es exactamente lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros debimos siempre haber tenido, incluso también. Pero sobre todo puede que se esté tratando simplemente de la evolución de alguien, ¿sí? Quiero que vean esta sincronicidad, porque, de verdad, la carta del Papa. Y digo sincronicidad porque esta es la carta número 4, y esta es la carta número 5. Sincronicidades. La carta del Papa nos está hablando de alguien que ha aprendido una lección espiritual, y la carta del emperador es una persona que ha aprendido, literalmente, es la persona que ha aprendido la lección espiritual. Es una persona que se ha transformado. Puede muy bien ser una persona completamente nueva para muchos de ustedes, pero también nos están hablando de cargos de poder. Es decir, laboralmente hablando, aquí nos están hablando más que todo de un ascenso, del que sus proyectos, su voz, finalmente, tenga bastante peso, tenga muchísimo más valor. Y sobre todo el hecho de, económicamente, cosechar, literalmente. Cosechar todo aquello que a ustedes les pertenece, ¿sí? Así que una carta más, por favor, para la primera opción. Muy bien. Y la carta del 9 de tentáculos. Es que cuando una situación emocional, una situación sentimental en nuestra vida está por despegar, no solamente esa área se soluciona, digamos, sino que también muchos problemas económicos para muchísimos de ustedes. Esto finalmente es el poder creer que de verdad aquí hay una salida. La carta del 9 de tentáculos es el tener dinero en el bolsillo. Es el ya no tener, literalmente, que preocuparse por las deudas, ni por ver las etiquetas de algo que van a comprar, porque el dinero es como... La frase que me dan es que el dinero va a llover, ¿sí? El 9 de oros es el tener una estabilidad económica única. Puede que algunos sean solteros, y si es que lo son, están atrayendo miradas, a pesar de que no lo noten. Signos de... Signos de tierra presentes, Tauro, Virgo, Capricornio. Y quiero que vean la carta que se está quedando en la base. Es la carta del 10 de espadas, que nos está hablando más que todo, signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, el término de un ciclo que ha sido doloroso. El término de una etapa, el poner punto final a una etapa que ha podido estar cargada de muchas... Que ha podido estar cargada de muchos altibajos, ¿sí? Como una montaña rusa emocional, tal vez. Pero finalmente ya eso termina, acaba. El dolor se va. Tres de espadas, literalmente eso es lo que termina. El dolor, justamente lo que estaba diciendo. Tres de espadas no siempre va a representar simplemente una separación romántica. Es algo que nos haya causado dolor, ¿sí? Incluso podría ser... Bueno, espero honestamente que esto no resuene con absolutamente nadie esta parte, pero podría ser tal vez que extrañan a algún familiar que ha fallecido o que alguien recientemente haya fallecido y ustedes de verdad se sientan muy, muy mal, ¿sí? Pero recuerden que estamos hablando del término de este dolor. Es el término de esa etapa de dolor. Para darle bienvenida, digamos, justamente a este crecimiento, a esta abundancia, literalmente abundancia. Abundancia y nuevos comienzos. Miren qué carta tan bonita. La carta del haz de copas, agua, cáncer de escorpiopisis presente nuevamente. Tal vez algunos de ustedes sean esos signos o estén lidiando con esos signos. El haz de copas, más que todo, nos está confirmando que aquí ustedes están listos, ¿sí? Literalmente listos para poder recibir esa abundancia, para poder recibir esa oportunidad. Porque ustedes ya quieren poder dar la chance, digamos, de poder vivir, de poder experimentar toda esta prosperidad, toda esta armonía que tanto habíamos estado esperando. Eso llega. Eso ténganlo totalmente por seguro, ¿sí? La armonía y la abundancia están ahí para ustedes. Me da mucho, mucho la energía de Capricornio y me dan el nombre Wendy. Pero vamos a ver. ¿Qué es esto que llega para ustedes? Y la carta que sale. La primera carta que sale es la carta del seis de copas que nos está indicando signos de agua, cáncer, escorpiopisis. Recuerden que la carta del seis de copas tiene mucho que ver con almas gemelas, con llamas gemelas, conexiones espirituales que sean importantes incluso también. Pero creo que muchos de ustedes están por conectar con alguien de una forma que tal vez los va a llevar a otro nivel, ¿sí? Va a ser una conexión que de verdad les va a traer mucha estabilidad. Seis de copas. Estén atentos a la música que escuchan. Estén atentos a las sincronicidades, a las señales. Cinco de pentáculos queda al reverso y en la base se está quedando la carta del mago. Finalmente, el hecho de que ustedes que han escogido la primera opción tienen las herramientas o van a tener las herramientas para poder salir adelante, para poder cosechar esta abundancia. Cinco de pentáculos al reverso, el término de una época de vacas flacas, por así decirlo, ¿sí? Signos de tierra nuevamente, Tauro, Virgo, Capricornio y la carta del mago simplemente nos indica o nos confirma, mejor dicho, de que de verdad aquí sí hay un término. Preocupación. Hay alguien que ha podido estar extrañándolos. Alguien puede no gustarle mucho el olor a la naranja, ¿sí? La carta del caballero de pentáculos está al reverso y la carta de la torre en la base. Wow, ok. La carta del caballero de pentáculo al derecho nos habla de una oportunidad que está llegando lento, ¿sí? Llega para quedarse, sí, pero es muy lento, ¿sí? El caballero de pentáculos al reverso nos habla de que esta oportunidad está acercándose a toda velocidad, casi, casi, ¿sí? Y a pesar de que esta es una carta que representa signos de tierra me da mucha energía de signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Así que, caballero de pentáculos al reverso, miren que las cartas de pentáculos justamente están al reverso y el hecho de que salga la carta de la torre, recuerden que la torre es el arcano mayor número 16 que nos está hablando de un pequeño empujoncito que el universo les va a dar a ustedes para poder, digamos, mover lo que y sacar fuera de nuestra vida todas aquellas personas, cosas, situaciones que ya no los merecen a ustedes. Ustedes están por darle la bienvenida y ya están cerrando este círculo, ¿sí? Siento a alguien que llega a la meta como que está corriendo. Están cerrando ya este círculo ustedes que han escogido la primera opción y están listos para literalmente entrar en una unión, darle la bienvenida no solamente a la riqueza, a la abundancia económica que ustedes vayan a tener sino también a alguien que va a ser prometedor, prometedora. Alguien que de verdad va a poder encajar con ustedes como si fueran dos piezas de rompecabezas. Este, esta temporada, digamos, de mala suerte está terminándose. Va a acabar en cualquier momento. Recuerden que la carta de la torre más que todo nos indica el hecho de que algo llega rápidamente para irse. Yo sé que eso puede ser un poco irónico, pero es más o menos la explicación de la carta. Algo que está en nuestra vida y que tal vez ya cumplió su ciclo y nosotros necesitamos tal vez sacarlo y a pesar de que el universo nos ha dado señal tras señal para poder hacerlo, nosotros todavía hemos hecho oídos sordos a todo eso y es ahora que ellos nos dan el pequeño empujón para que nosotros finalmente hagamos algo que debimos haber hecho ese tiempo. Así que reina de bastos y justamente la carta del mundo y no puede ser esa lectura más sincronizada. Reina de bastos representa situaciones karmáticas en nuestra vida, situaciones que han podido causarnos simplemente dolor y sobre todo porque nos hemos sentido atacados de cierta forma. Esta carta que nos habla de situaciones que pueden ser tóxicas o negativas que nos rodean cuando sale con la carta del mundo nos está hablando de que esa etapa concluye. La carta del mundo recuerden que es un ciclo que empieza para que algo termine también. Así que literalmente y las sincronicidades en esta lectura de verdad son tan tan únicas y miren como se repiten simplemente las cartas. La carta del emperador nuevamente. Aquí hemos tenido la carta del emperador y aquí ahora la estamos teniendo nuevamente. La otra carta que ha salido es el siete de pentáculos que es literalmente estar sentados ya no hacer más esfuerzo porque estamos a punto de cosechar frutos de nuestra labor. Recuerden que ha salido el cinco de oros al reverso que nos habla de una época de vacas gordas de una época de prosperidad de abundancia de dinero en el bolsillo de dejar de preocuparnos por las deudas. Alguien va a tener un mejor trabajo alguien puede estar en estos momentos pensando si es que se arriesga o no se arriesga esperen unos días a que termine de pasar la luna llena para que así se puedan arriesgar la luna llena por cierto es el 3 de julio el emperador bueno obviamente no solamente ustedes se sienten listos para recibir algo sino que hay alguien que está a la par de la energía de ustedes que también está listo o lista digamos para poder entrar en esta conexión para que puedan entrar en esta unión también aquí hay mucho la energía de alguien que le gusta mucho hacer ejercicio además también muchos podrían estar constantemente viendo el número 4 sí porque el emperador justamente es el arcano mayor número 4 podría ser muy bien la carta del as de copas es que qué mejor lectura que esta sí as de copas comienzo en un aspecto romántico con alguien que de verdad nos va a valorar siento que aquí hay mucha nostalgia por alguien pero no siento honestamente que sean ustedes sintiendo esa nostalgia sino alguien más estamos en la temporada de cáncer todavía así que las emociones están literalmente a flor de piel cáncer escorpiopisis presentes con esta carta la carta de la luna es por eso que ustedes tal vez muchos puede que todavía no vean que esto se manifieste porque esto está escondido de ustedes la carta de la luna y miren que justamente la carta de la luna representa la divina femenina que llega a ser la emperatriz puede ser hombre o mujer no hay géneros aquí solo energías pero la luna nos habla de secretos que salen a la luz de confesiones de emociones de sentimientos literalmente tenemos al emperador al lado de las de copas 10 de bastos el finalmente llegar a la meta el que esas preocupaciones ese estrés esa ansiedad tal vez para algunos de ustedes finalmente llegue se termine mejor dicho sí y también está la carta de el 10 de copas y la sacerdotisa creo que muchos de ustedes pueden presentir esto que está llegando este comienzo que está llegando pero vamos a ver qué más nos quieren decir una carta más muy bien y la última carta que sale es la carta del 9 de bastos y recuerden que la carta del 9 de bastos nos está indicando del último guerrero en pie qué es lo que quiere decir el último guerrero en pie que a pesar de caerse a pesar de los obstáculos a pesar de que las cosas no han sido fáciles para ustedes que han escogido la primera opción a pesar que ha habido muchas situaciones en las que ellas querían darse por vencidos no lo hicieron 9 de bastos siguen creyendo siguen teniendo fe y es gracias a esa confianza gracias a esa fe que todo esto y miren que en la base se queda la carta del sol que es que todo esto se llega a manifestar no solamente tienen claridad tienen abundancia tienen prosperidad el cambio está llegando las mariposas alrededor del sol el pequeño niño aquí el bebé que está abajo del sol alrededor de los girasoles nos habla de comienzos nos habla de inocencia de empezar algo desde cero y miren que aquí está el 8 de pentáculos que nos habla del poder hacer el esfuerzo de que algo funcione de que algo de verdad se estabilice 8 de pentáculos todo ese esfuerzo que ustedes ponen como dije día a día de verdad tiene su tremenda recompensa ese 7 de pentáculos con ese 9 de pentáculos es literalmente dinero así que y obviamente para cerrar con broche de oro tenía que salir una de las cartas porque yo sentía que iba a salir el 2 de copas pero está saliendo la carta del 4 de bastos y miren que justo les había dicho de que estén alertas al número 4 así que literalmente 4 de bastos una unión espiritual el hecho de que se traigan paz el uno al otro por eso estas personas están vestidas de blanco también no va a importar dónde no va a importar cuándo solo va a importar qué va a ocurrir así que vamos a ver qué mensaje tienen sus guías para ustedes que han escogido la primera opción de el cuarzo turquesa una carta por favor muy bien y la carta que sale dice nada está escrito en piedra quiere decir que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y esta es la luna llena en el signo de cáncer que dice un problema personal alcanza resolución voy a sacar de aquí también muy bien ahí está la carta incluso antes de barajar y la carta dice el ángel Merlina estás confundido o indeciso porque no tienes suficiente información busca un poco de información con un experto antes de tomar una decisión tal vez algunos están planeando el estudiar algo el trabajar en algo nuevo el emprender incluso algún tipo de negocio empresa etc el pensar bien las cosas no nos hace referencia que no lo hagamos sino que cuidemos bien los detalles para que todo salga muy bien aquí está el ángel cristal que dice ten fe y esperanza porque hay algo positivo y nuevo en el horizonte que tú no puedes ver aún para ustedes que han escogido la primera opción en la carta de la luna les indiqué hay muchas cosas que están escondidas y justamente la carta de la luna nos habla de situaciones que salen o que terminan saliendo en la luz así que puede que llegue a ser bastante importante para muchos así que vamos a ver muy bien la carta que dice arco una más por favor es una hoja de té muy bien así que en la base se queda la carta que dice torre pero esta no es como la carta de la torre si ese tiene un significado diferente esta dice base sólida éxito con esfuerzo me da mucho la energía de italia tal vez pueda ser importante para algunos la carta que dice hamaca tomarse una vacación ya sea física o mental un descanso para ustedes que han escogido la primera opción un descanso aquí está la carta que dice arco nuevas oportunidades nuevas posibilidades y caminos se están abriendo muy bien muy bien y aquí está el mes de abril podría ser importante relevante para algunos y mes de junio y mes de julio también la letra j incluso podría ser importante para algunos muy bien aquí salieron tres signos signo de leo signo de aries y signo de capricornio y miren que justamente diciendo que la letra j podría ser importante sobre todo porque fue junio o julio aquí está la letra j confirmación sí aquí hay más letras también sí la letra a la letra z voy a tomar la letra j nuevamente también letra q letra b y letra u esta hoja que me recuerda mucho lo de la bandera de canadá tal vez canadá en hablar francés podría ser importante para algunos el contacto con la naturaleza que también tiene que ver con este cisne aquí recuerden que los cisnes eligen una sola pareja de por vida y sobre todo que el emperador da la energía junto con la luna de llamas gemelas incluso muchos podrían tal vez ser llamas gemelas lo digo más que todo porque los cisnes eligen una sola pareja de por vida y tienen como un contacto directo con Dios por eso es que se habla tanto de llamas gemelas cuando hablamos de cisnes también este as de trevo digamos que nos habla de nuestra buena suerte el comienzo de una etapa de buena suerte y sobre todo algunos tal vez les pueda gustar también los casinos los juegos de azar aquí hay una sabiduría que ustedes han ganado la energía de Virgo también presente tal vez a algunos les gusten los búhos recuerden que es de muy buena suerte que alguien les regale un búho es decir un adorno puede ser un llavero cualquier cosa aquí finalmente se encuentra un sobre cerrado un mensaje que todavía ustedes no han recibido pero que están por recibir recuerden en cualquier momento sobre todo a partir de ahora que ustedes han visto ya el video este mensaje puede estar llegando y el mensaje puede ser sobre cualquier tema en general pero simplemente es algo que de verdad les va a traer felicidad por eso está con un pequeño corazón ahí así que espero de corazón que esta lectura se manifieste de principio de principio fin para los que han elegido la primera opción que es del cuarzo turquesa y simplemente recordarles que para aquellos que estén que estén sintiéndose muy angustiados malhumorados tal vez un poquito por momentos estamos en la temporada de cáncer así que va a durar hasta 22-23 de julio y luego va a empezar la temporada de Leo así que espero de verdad para ustedes que han escogido la primera opción que esto se materialice totalmente y si es que la lectura les ha resonado los invito por favor a que le den me gusta al video y que también se suscriban al canal no olviden de comentar y de compartir también simplemente recordarles aquellos que estén interesados en una lectura privada únicamente a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente los días domingo es que abro cupos así que sin más simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por todo su apoyo constantemente y ahora sí vamos a pasar a la segunda opción muy bien ahora sí vamos a seguir con la segunda opción que recuerden pertenece al cuarzo cristal así que si se sienten más conectados con el cuarzo si se sienten más conectados con el mazo de cartas no hay ningún problema así que vamos a empezar vamos a ver qué es lo que llega para ustedes en el mes de julio y esto es lo que llega para ustedes en el mes de julio la primera carta que sale y en la base se está quedando la carta del emperador el arcano mayor número 4 que nos está hablando de Aries y aquí también hay signos de agua cáncer escorpiopisis qué tal comienzo de lectura y para ustedes que han escogido la segunda opción perdón puede que en la primera opción les vaya a resonar también si hay una de estas cartas que también ha salido ahí así que literalmente esto nos confirma el crecimiento espiritual que ustedes han tenido y que ya están listos para recibir porque acá está esta oferta se les entrega si se dan cuenta la mano está literalmente entregando la copa así que ustedes están listos más que listos para recibir la oferta de alguien que puede venir incluso de lejos siento mucho la energía de algunos que pueden vivir no en una misma en un mismo centro de ciudad sino fuera y como que de cierta forma se sienten como excluidos cuando hay cosas que hacer en general tómenlo solamente como les resuena porque siento la energía de alguien que se siente como se dice como bajoneado o bajoneada pero esta carta del emperador literalmente nos está indicando para ustedes que han escogido la segunda opción que aquí llega una oferta y no solamente una oferta sino que ustedes han ganado extremadamente mucha sabiduría y ya no son las mismas personas que antes y ahora toman muchísimas mejores decisiones y sobre todo que esas decisiones los están encaminando a una unión espiritual con alguien importante puede que ustedes recientemente le hayan dicho adiós al pasado puede que simplemente ustedes estén listos para algo completamente nuevo pero la carta del emperador habla por sí sola es una persona de mando es una persona de voz digamos que sabe tener a cargo tal vez un grupo de personas puede que incluso muchos trabajen de alguna forma en ser jefes en un área tal vez con personas a su alrededor y miren la carta que sale ahora el arcano mayor número 3 que nos habla de la emperatriz literalmente qué lectura para indicar acabamos de tener la carta del emperador y ahora sale la emperatriz y recuerden que las de copas está ahí la emperatriz puede ser hombre o mujer no importa el género es la persona que ha hecho el trabajo es decir ustedes la persona que digamos se ha transformado evolucionado ha pasado por muchas cosas por muchos altos y bajos finalmente están listos para cosechar hay algunos que tal vez vayan a asistir a alguna alguna reunión alguna fiesta y vayan a vestirse bastante como elegantes la carta del 6 de bastos el reconocimiento que ustedes tanto deseaban finalmente llega aries leo sagitario también presentes en su lectura libra virgo también presentes 6 de bastos literalmente el trabajo arduo que ustedes han estado haciendo sea cual sea está siendo reconocido la carta de la justicia también recuerden por favor que la carta de la justicia nos está hablando de que el momento justo el momento correcto es ahora y por eso cuando sale esta carta para mí es como un reloj es como si sonara una alarma ya es momento ya es el momento correcto para que esto aparezca estamos comenzando el mes de julio y la primera carta que sale es en las de copas para ustedes que han escogido la segunda opción así que esto está muy 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 interesante vamos a ver voy a ponerlo esto por aquí sí y vamos a ver qué es lo que llega para ustedes que han escogido la segunda opción del cuarzo cristal algunos podrían practicar la ley de la atracción pero aquí me están hablando de alguien que está pensando tal vez emprender algún tipo de negocio y de verdad que les puede ir de una forma bastante bastante fructífera también sí teniendo muy en cuenta que la carta de la emperatriz es una carta que nos habla de una persona que no tiene problemas económicos porque prácticamente atrae toda la abundancia sí así que obviamente tenía que salir esta carta también la carta de la estrella el arcano mayor número 17 que nos habla de un deseo que finalmente se les vuelve a realidad esta energía tiene muchísimo que ver con el arcángel miguel pero también nos está hablando sobre todo el hecho de finalmente balancear nuestra vida nuestras emociones no perfectamente pero de una forma en la que tal vez hemos evolucionado de forma muy bonita en la carta de la emperatriz nuevamente es la energía de ustedes y es gracias a que ustedes están vibrando alto gracias a que ustedes están confiando están teniendo fe están siendo de pensamientos positivos digamos gracias a todo eso es que esto finalmente se está manifestando porque siento que para muchos esto ha tomado bastante tiempo y la emperatriz a mi me da mucha energía de signo virgo así que es un signo de tierra que nos puede estar hablando de lentitud también aquí salieron muchas cartas no se dieron vuelta un poco difícil agarrarlas así que las voy a regresar vamos a ver para la segunda opción del cuarzo cristal que es lo que nos quiere decir muy bien y la carta que sale es el nueve de espadas nueve de pentáculos junto a las de espadas nueve de oros aquí hay un ciclo de soltería digamos de solitud que está por llegar a su fin y no solamente eso la emperatriz es un arcano mayor pero digamos dos arcanos menores que puedan representar exactamente lo que la emperatriz la energía de la emperatriz sostiene es justamente la carta del nueve de pentáculos y también la reina de pentáculos pero las de espadas si es que han estado esperando ustedes que han escogido la segunda opción el cuarzo cristal si es que ustedes habían estado esperando algún tipo de mensaje de comunicación de cualquier tipo aquí está llegando el as de espadas que nos habla de literalmente comunicación se les entrega este mensaje se les entrega esta llamada y sobre todo dense cuenta que están apareciendo muchos ases en su tirada y el as de espadas obviamente tiene que ver mucho mucho con velocidad así que vamos a ver que nos quieren decir que más es lo que está llegando para ustedes en julio lo que llega para ustedes en julio es celebración y celebración de qué de un encuentro o de algún tipo de unión porque literalmente me da mucho la energía aquí que están celebrando como algún tipo de matrimonio no sé si se puede ver nuestras personas celebrando y aquí está la pareja justamente bailando incluso el arreglo el ambiente se puede sentir bastante romántico digamos y en la base se está quedando el emperador y de verdad que esto puede ser bastante irónico para muchos pero es simplemente son sincronicidades que haya aparecido el emperador al comienzo el emperador ahora yo voy a dejar la carta porque prácticamente el hecho que aparezca por doble partida y que y que simplemente las cartas estén entre comillas coincidiendo es decir sincronizándose quiere decir que el mensaje tiene que de verdad llegarles a ustedes muchos de ustedes tienen que entender que aquí hay algo que de verdad está por pasar sobre todo porque tienen que prepararse porque de verdad están por vivirlo ¿sí? puede llegar de la nada es un deseo es algo que ustedes anhelan incluso es algo que han podido anhelar en secreto también en la base se está quedando la carta del 6 de pentáculos el día no recibir migajas el día no quedarnos con simplemente lo que sobra sino de finalmente tener el plato principal que el universo nos entregue ¿no? como se dice el pastel completo el que tengan una estabilidad económica buenísima porque el 6 el número 6 nos habla de un balance ¿sí? así que y todo llega gracias a que ustedes han tenido resiliencia la carta de la fuerza que nos habla de Leo también y miren como nuevamente nuevamente se queda la carta de las espadas el mensaje llega sí o sí ¿sí? ya no hay dudas ya no hay dudas es momento de sacarnos esas inseguridades de la mente porque a veces la mente también nos puede llenar de ideas que no necesariamente son positivas hay que tener un poquito de cuidado en qué es lo que terminamos pensando cuando caemos en una idea ¿sí? la carta de la fuerza que nos habla de Leo gracias a toda la resiliencia gracias a todo ese coraje que ustedes han tenido constantemente es que han podido ser capaces digamos de transformarse de tal manera para que puedan recibir esto están por simplemente estar a punto a punto de ser capaces de ver algo que se manifieste delante de ustedes el número 1, 2, 3 podría ser importante es decir un tipo de sincronicidad ascendente tal vez algunos pueden estar viéndola ¿sí? una carta más por favor para muy bien para los que para los que eligieron la la segunda opción la carta del príncipe de bastos que nos está hablando sobre todo del paje de bastos por así decir pero aquí está representado como un ave fénix algo o alguien que renace de las cenizas este es el regreso de ustedes y es un regreso triunfal por así decirlo porque todos los ojos van a estar puestos en ustedes están con la energía de la emperatriz porque van a estar atrayendo y atrayendo y atrayendo muchísimas cosas estabilidad material y creo que eso es justamente lo que tanto habían estado esperando mucho mucho de ustedes signos de fuego presentes aries leo sagitario y la carta del sol se está quedando en la base el arcano mayor número 19 que recuerden que esto nos habla de tranquilidad de paz de calma de finalmente sentirnos bien de finalmente empezar a disfrutar un poquito de nuestro día a día en lugar de simplemente preocuparnos por todo esto es ayuda del universo para que nosotros podamos pensar con más claridad para poder nosotros tener pensamientos incluso mucho más positivos y que así podamos simplemente seguir avanzando ¿sí? y obviamente esta luz esta claridad puede verse también reflejada en alguna unión espiritual la India podría ser importante para algunos tal vez algunos vayan a irse de viaje así pero dos de copas literalmente nos habla signos de agua cáncer escorpio piscis la carta del dios de copas ¿qué tal? lectura la de ustedes el tenerlo todo familia completa hijos casa una unión espiritual alguien que nos valora literalmente creo que esto es yo voy a dejar las cartas acá porque para mí no hay mejor mensaje que ese de ahí es que cuando todo se sincroniza el mensaje se quiere dar literalmente están ustedes a un paso de ser tan felices es momento de sacarnos esas ideas esos pensamientos que ya no resuenan con nosotros que ya no no nos ayudan y sobre todo no pensar esta no se volteó lo voy a regresar y sobre todo no pensar de forma negativa o pesimista hay que tratar en lo posible de evitar eso en la base se queda la carta que dice no dejes que el orgullo se entrometa en tu camino y esto está siendo referencia a nuestro ego como les decía a veces nuestra mente nos puede poner ideas que no necesariamente son reales en nuestra mente en nuestra cabeza pero simplemente es nuestro ego tratando de que nosotros no salgamos de nuestra zona de confort de que nosotros no iniciemos proyectos de que no nos arriesguemos a tomar una oportunidad a explorar nuevas opciones y aquí está la carta que dice trae amor a la situación la luna nueva en el signo de acuario tal vez algunos sean acuario están lidiando con un acuario muy bien una carta de aquí por favor muy bien salió bastante rápido y aquí está el ángel Isaías y dice es un buen momento para dar a luz a nuevas ideas y situaciones en tu vida estoy vigilándote guiándote y protegiéndote durante estos cambios ustedes que han elegido la segunda opción que bonito mensaje este es el ángel Shanti que dice yo soy el ángel de la paz te traigo nueva tranquilidad y un camino más digamos un camino más suave un caminar más tranquilo digamos adelante si que bonitos mensajes de verdad dos cartas de aquí por favor dos hojas de té muy bien muy bien y en la base se queda la carta que dice lazo y dice alguien está pensando constantemente en ti alguien está recordándolos esta carta dice caballo pequeño viaje podría muy bien ser una distancia que sea corta sobre todo teniendo el ave fénix al final que parece y que es un paje y todos los pajes son mensajeros y esta carta que dice torre no es como la del tarot tiene un significado bastante diferente dice base sólida éxito con esfuerzo sí muy bien y aquí está el mes de agosto el siguiente mes podría ser importante el mes de enero también y el mes de abril muy bien aquí hay tres signos signo de Géminis Acuario y Virgo también muy bien aquí hay bastantes letras letra W letra P letra C letra Q letra I y letra U así que puede resonar tal vez con algunos de ustedes aquí hay un pequeño gatito que tiene una letra S en la cola también esto nos habla del uso de su intuición sobre todo el hecho de que ustedes están presintiendo digamos de cierta forma de que de verdad aquí hay algo acercándose miren que sobre todo sale una llave a ver si se puede ver ahí está es una pequeña llave y tiene un corazón en la base es literalmente el abrir una puerta y obtener amor es que los mensajes están demasiado claros sobre todo porque todo está sincronizándose correctamente y aquí está esta cruz que nos habla de Tauro también un deseo que se vuelve realidad una bendición que llega a manifestarse Tauro es un signo de tierra que nos habla de manifestaciones físicas esta corona hay un tarot que tiene una corona que representa las de pentáculos así que pueden tomarlo de esa forma también pero es la llegada de la riqueza de la abundancia recuerden que la pareja divina del tarot es el emperador y la emperatriz son como la realeza mejor dicho del emperador y justo sale esta corona para muchos es una confirmación de que si son llamas gemelas y aquí también está el corazón con la estrella que nos habla de un deseo que se vuelve realidad la estrella es de color azul así que nos puede estar hablando de una comunicación que finalmente entra a la vida de muchos así que espero de verdad que esta lectura se manifieste de principio a fin para cada uno de ustedes que ha escogido esta opción y si es que en caso les ha resonado los invito por favor a que le den me gusta al video y que también se suscriban al canal no olviden comentar y compartir para aquellos que estén interesados en una lectura privada únicamente a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente los días domingo es que abro cupos así que simplemente que tal lectura de verdad de principio a fin la primera lectura la primera opción a mí me dejó bastante impresionada pero esta lectura aquí espero de verdad que les haya resonado sobre todo porque si es que les resuena es porque ustedes están listos para poder recibir esto así que ahora sí vamos a pasar a la tercera y última opción que recuerden está relacionada con el cuarzo amatista así que nos vemos muy bien ahora sí vamos a empezar a la tercera opción que está relacionada recuerden al cuarzo amatista si si es que están más se sienten más atraídos por el por el mazo de cartas no hay ningún problema también si el mazo me parece que se llama The Wake Me Up Tarot para aquellos que tal vez muy bien aquellos que tal vez deseen obtenerlo como esta no se dio vuelta la voy a regresar solamente vamos a tomar la que sí se dio vuelta y literalmente ustedes que han escogido la tercera opción están listos más que listos para tiempo de cosecha ya no va a haber más lecciones ya no va a haber más dificultades digamos de momento a partir de ahora durante estos siguientes días durante el mes de julio ustedes van a empezar a experimentar esta abundancia en la vida de ustedes signos de tierra presentes Tauro Virgo Capricornio pero aquí también nos están marcando el comienzo con este haz de bastos recuerden que el haz de bastos nos habla de movimiento nos habla de fluidez también Aries Leo Sagitario puede que muchos de ustedes finalmente vayan a lograr mudarse viajar tal vez una visa que finalmente se les otorga es que como les dije están listos el siete de pentáculos es el hecho de que ustedes han llegado hasta cierta meta para que puedan manifestar o para que puedan finalmente gozar de plena plena felicidad material siento que para muchos hay deudas que finalmente se van a terminar pagando y eso puede ser simplemente digamos parte del camino parte de la premiación parte justamente de esta de esta recompensa que el cielo les está enviando pero vamos a sacar otra carta porque una de las otras dos opciones también ha tenido ok también ha tenido un haz al comienzo de su lectura y miren la carta que está aquí la carta que ha salido es el arcano mayor número 10 que nos representa la rueda de la fortuna y la carta de la base que literalmente nos está hablando del 10 de copas yo honestamente siempre cuando hago las lecturas de tres opciones siempre hay una que incluso a mí me llama más mi energía pero en este caso honestamente no sé cuál elegir porque las tres lecturas están siendo completamente únicas hay mucha energía de movimiento y mucha energía de fluidez y sobre todo que representa Sagitario y la primera carta también lo representa y esta es la carta número 10 y esta es la carta número 10 y no solamente eso sino que el 1 más el 0 es 1 y aquí sería 1 también y aquí está el 1 también sincronicidades simplemente para confirmar lo que ya está escrito digamos destinado de esta forma que el movimiento que el cambio finalmente lleguen hacia ustedes no me sorprende porque recuerden que los bastos representa signos de fuego como Leo y justamente Leo también es un mes mejor dicho Julio es un mes que representa Leo también así que 10 de copas cáncer escorpiopisis presentes en la lectura el tener finalmente esta tranquilidad la tranquilidad que tanto deseamos que nuestros problemas se solucionen que las personas que amamos nos amen también y sobre todo que si hay cualquier tipo de conflicto esta carta del 10 de copas por alguna razón me da mucho la energía de que para algunos que ha habido tal vez algún tipo de conflicto familiar conflicto amical simplemente el conflicto con alguien con quien tenemos una conexión especial alguien a quien amamos hay un conflicto que se termina resolviendo así que tenganlo muy en cuenta porque puede que muchos de ustedes finalmente vayan a estar experimentando un cambio bastante bastante drástico incluso me dan la palabra agresivo si es como un cambio agresivo es como un cambio totalmente de pies a cabeza la carta de la rueda de la fortuna recuerden que es una energía que no avisa cuando llega aparece en cualquier momento pero sobre todo que trae un giro inesperado a nuestras vidas de cierta forma diríamos que se parece un poquito a la carta de la torre porque también trae giros inesperados pero la carta de la torre nos puede hacer sentir tal vez un poco de dolor en las lecciones que aprendamos con esta energía pero la rueda de la fortuna no, las ruedas de la fortuna son bendiciones y la primera carta que sale es el 10 de bastos miren que justamente estamos empezando toda la tirada con el las de bastos y la primera carta que sale aquí es el 10 de bastos ustedes están completamente listos para terminar con esta etapa han estado posiblemente muy preocupados muy atareados con muchas cosas encima preocupados yendo de un lado a otro con mucha responsabilidad mucho estrés mucho estrés también es momento de que pongan todo esto a un lado y finalmente puedan tener un poquito un poquito de descanso siento que de verdad hay algunos que se desvelan tal vez incluso no duermen muy bien no descansan muy bien y aún así se tienen que despertar al día siguiente para seguir yendo a trabajar y eso es algo que quiero aclarar eso es algo que el universo reconoce todo ese esfuerzo todas esas lágrimas todas esas malas noches todos esos desplantes que hemos pasado por parte de otras personas en el trabajo etcétera sea donde sea sea como sea ustedes que hayan escogido la tercera opción todo lo que pasa en la vida de ustedes no solamente son lecciones sino que se acumulan en bendiciones también por eso es que llegan estos cambios de la nada por eso es que decimos que los milagros existen porque de verdad existen ¿sí? seis de espadas que nos está hablando de una distancia que se acorta si es que se dan cuenta que hay una pequeña mariposa que justamente nos habla del cambio de la transformación la energía de escorpio también con la carta de la muerte si es que se dan cuenta como este auto está dejando todo lo malo atrás y están simplemente siendo encaminados con la luz del sol esta hoja que tiene en la mano esta persona es como un mapa mejor dicho ¿sí? es como finalmente el saber hacia dónde ir el simplemente sentir guiarse por su instinto mejor dicho por su intuición para algunos incluso siento que alguien puede venir de lejos tal vez un viaje a larga distancia diferentes países diferentes ciudades la carta de la reina de espadas ya ustedes saben a qué decirle que sí y ya saben a qué decirle que no también y sobre todo que ya saben decir que no porque siento que ustedes han sido ustedes que han escogido la tercera opción por la energía de la lectura ustedes son personas extremadamente dadivosas y siempre digamos aceptan todo se ocupan de muchísimas cosas pero han aprendido una lección que también es el recibir que es importante si es que en una conexión si es que en una familia en una comunidad no hay un dar y recibir constante y igualitario digamos no va a haber un balance y obviamente todo puede no salir muy bien la carta de la reina de espadas aquí si se dan cuenta la copa está de cabeza es decir es una persona que tiene mucho más claridad y que no se va a dejar llevar simplemente por palabras bonitas signos de aire géminis libra y acuario por eso es que hablábamos de que todas esas lecciones han hecho que ustedes aprendan la lección la carta del cuatro de bastos y miren cómo estas personas están celebrando esto muy bien podría ser el sol pero a mí me da mucho más la energía de luna recuerden que estamos por entrar en la energía de la luna llena en el signo de capricornio este 3 de julio así que cuatro de bastos celebraciones uniones miren la mesa está llena de comida que nos habla de una época fructífera tal vez incluso para algunos el verano pueda ser importante algunos pueden vivir en un área o querer visitar un área donde no anochece sí tómenlo si es que en caso les resuena signos de fuego nuevamente aries leo sagitario y la carta de las de copas voy a dejar la carta del cuatro de bastos porque miren que justamente estábamos hablando de celebraciones cierto miren todas las copas que puede ser champán puede ser una mimosa tal vez pero aquí hay otra copa y literalmente tiene fuegos artificiales alrededor que nos habla justamente de esta celebración es que cada lectura me está dejando más y más sorprendida así este anillo en la mano más que todo nos dice que puede ser el comienzo de un contrato puede ser un contrato de negocios pero puede ser también un contrato romántico sin contrato matrimonial recuerden que las de copas es el comienzo de una etapa en nuestra vida donde vamos a ser de verdad de verdad felices energía de signos de agua cáncer escorpio piscis pero creo que muchos están listos para recibir algún tipo de comunicación que es lo que va a iniciar todo esto miren que el fondo de la carta es de color azul y sobre todo tengan muy en cuenta también que la carta de las de copas nos habla de inicios estamos a punto de atravesar una luna llena es decir dejar cosas atrás para poder dejar cosas atrás tenemos que hacer digamos como un espacio para que esto pueda manifestarse para que esto pueda ocurrir así que muy bien la siguiente carta que sale es el ermitaño al reverso que salga el ermitaño al reverso de verdad para mí es una carta que es como un respiro porque no nos está hablando más de soledad no nos está hablando más de pausa sino nos habla de alguien que sale de un escondite digamos entre comillas alguien que sale de una etapa en la que en la que ha habido mucha soledad en la que se han sentido tal vez un poco rechazados dejados de lado olvidados tal vez pero en toda esa soledad digamos entre comillas han aprendido algo valioso carta del 6 de copas y la base las de espadas y literalmente lo confirman la comunicación que estén esperando ustedes llega literalmente llega haz de espadas haz de bastos haz de copas 6 de copas mucha nostalgia añoranza el ermitaño de cabeza es el haber aprendido una lección importante una lección que ha podido ser espiritual una lección simplemente emocional el haber sanado algo pero ya al estar listos para salir para salir de ese escondite digamos porque el ermitaño no es una persona muy sociable pero nos está hablando de una época de pausa en nuestra vida pero que salga al reverso nos habla de que empieza a haber movimiento y miren que como dije la carta del 6 de copas también está aquí yo lo voy a dejar en la mesa porque el 6 de copas nos habla de un contrato de vidas pasadas y teniendo muy en cuenta que el 10 de copas está aquí y han salido tantos haces sobre todo con la rueda de la fortuna alrededor esta comunicación llega para cambiar muchas cosas para generar movimiento para traer emoción sentimiento pasión pero sobre todo también tengan en cuenta que el 10 de copas particularmente es el poder tener una estabilidad con alguien es el poder unir fuerzas para que podamos crear algo juntos ¿sí? no es solamente que alguien nos diga palabras bonitas y que estemos muy felices enamorados no, sino que es el de verdad tener una estabilidad ¿cómo es que vamos a hacer físicamente para poder estar juntos? para poder unir fuerzas tal vez unir los salarios etcétera es el hecho de de verdad planearlo porque de verdad de verdad aquí se siente hay alguien que está listo o lista para hacer el esfuerzo y todo para que esto funcione ¿sí? la carta de los enamorados la carta de los enamorados que nos representa Géminis para muchos y miren aquí está la carta también del 6 de pentáculos como dije el unir fuerzas el darse la mano 9 de pentáculos el dinero no les va a faltar qué bonita lectura esta es una conexión divina que que puede llegar a ser bastante bastante espiritual también la comprensión la comunicación creo que uy casi se cae la carta la última carta que sale es el rey de copas que justamente nos habla de alguien que es totalmente capaz de compartir sus emociones sus sentimientos con el resto ¿sí? como les decía siento que de verdad la energía está simplemente apta para que ustedes de verdad manifiesten y sobre todo se les entregue esto porque como dije muchos de ustedes sobre todo incluso en los comentarios también escriben que ya están listos para recibir y eso el universo lo escucha y ellos lo entienden también por eso es que la lectura sale como sale con las cartas que sale para que ustedes puedan de verdad creer que la fe no se desvanezca que la confianza siga y persiga todavía rey de copas sea hombre o mujer simplemente es una persona que está completamente dispuesto o dispuesta a poder compartir su vida con alguien porque es un rey si un rey necesita una reina así que es la base como cereza del helado nuevamente en las de copas en las de copas se quiere quedar en la lectura así que ahí lo voy a dejar signos de agua cáncer escorpio piscis con las dos últimas cartas pero es que me parece honestamente que nunca había salido tanta sincronicidad de hablar de comienzos en las lecturas que viene para ustedes en tal mes me parece que nunca ha salido sincronicidades como estas así tan tan directas como les dije el mes de julio va a ser un mes sumamente importante y las dos cartas de color morado tal vez el color amatista perdón la piedra amatista el color morado la ley de la atracción pueda ser importante para algunos de ustedes el arcángel metatrón esta carta dice un tiempo para sanar ustedes han estado sanando por eso es que el cambio se está dando está por darse cuando saltamos a una energía de un nuevo mes ustedes van a poder sentir también que hay cosas que empiezan ligeramente a cambiar y la carta es la base que dice espera un poderoso cambio esta es la luna nueva en eclipse así que de aquí también una carta por favor para la tercera opción muy bien aquí está el ángel ariel que dice nuevas experiencias físicas y espirituales están cambiando la forma en la que tú ves el mundo y a ti mismo deja que tus regalos espirituales se abran a través del estudio la oración y la meditación y en la base se queda la carta del ángel Astara que dice tú mereces lo mejor apunta hacia las estrellas con tus sueños y deseos y no te comprometas la última parte de no te comprometas quiere decir más que todo el que no bajen sus expectativas no simplemente porque algo no está dándose en estos momentos que ustedes quisieran no quiere decir que no se vaya a dar así que dos cartas de aquí dos hojas de té muy bien y en la base se queda la carta del león que dice tiempo de actuar mucho la energía del leo cierto del arcano mayor número 8 aquí está la carta que dice escoba nuevo hogar nueva actitud y miren que dice hogar y no dice casa si un hogar literalmente diez de copas este es me parece que este es un pelícano una cigüeña si dice noticias de un nacimiento ya sea de negocios o mejor dicho noticias de un nacimiento o de una nueva oportunidad de negocios que podría muy bien ser obviamente un nuevo contrato de trabajo también para muchos de ustedes muy bien una carta más por favor muy bien aquí está el mes de marzo podría ser un mes importante significativo para algunos de ustedes aquí está mayo y enero también muy bien aquí salieron dos signos signo de sagitario y signo de capricornio tómenlo si es que en caso les resuena por favor y acá hay bueno ya se cayó una letra la letra T letra J letra X letra Y y letra B sí aquí sale una pequeña ranita obviamente porque nos estaban hablando de esta cantidad digamos industrial de abundancia que ustedes están por recibir recuerden que eso tiene mucho que ver con el color verde el número 7 que obviamente nos está hablando de la abundancia financiera el tener dinero en el bolsillo este dije dice amo a los perros tal vez algunos tengan perritos en casa mascotas y justamente sale este pequeño perrito salchicha tal vez algunos tengan literalmente uno de estos pero simplemente si tienen mascotas en general sea el animalito que sea recuerden que tienen energías bastante puras que nos ayudan a darnos cuenta muchísimas veces que el amor incondicional de verdad sí existe esta corona que nos está hablando literalmente de un rey o una reina recuerden que la última carta que salió es el rey de copas y yo dije que hacía falta una reina para un rey y justamente sale esta corona son no son coincidencias si son sincronicidades son simplemente señales que el universo les está mandando a través de la lectura para que ustedes puedan entender que de verdad aquí hay algo construyéndose y que de verdad si les resuena es porque se va a manifestar la última o el último dije perdón el dije del corazón con la estrella en medio la estrella es de color azul así que nos puede estar hablando incluso de un mensaje que ustedes están esperando recibir recuerden ese as de espadas puede que de verdad el mensaje llegue en cualquier momento pero el corazón con la estrella en medio es un deseo un anhelo que finalmente se vuelve realidad así que espero de verdad de todo corazón que esta lectura se manifieste de principio a fin para cada uno de ustedes que le ha dado clic a este video y que ha escogido esta tercera opción así que si es que en caso les ha resonado los invito por favor a que le den me gusta al video y que también se suscriban al canal no olviden comentar y compartir si es que en caso desean hacerlo y para aquellos que estén interesados en una lectura privada recuerden que la única forma es a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente los días domingo así que simplemente nada agradecerles a cada uno de ustedes por toda su confianza por todo su apoyo su cariño en todos los comentarios de verdad muchísimas muchísimas gracias y nos vemos muy pronto